Títulos Noticiero 2, Bifestejos, a lo largo y ancho del país se multiplicaron los festejos por el Bicentenario de la Independencia. En Diafunes se realizó un multitudinario desfile cívico-militar, del que tomaron parte más de 10.000 personas que transitaron la avenida Argentina, recibiendo el aplauso de los presentes. Bimandarina, en Quilino, en horas de la mañana del 9 de julio, se realizó el acto y el desfile cívico-militar que congregó a las instituciones y escuelas de la región. Luego, todo se trasladó al predio de la Plaza del Bicentenario, donde se realizó la sexta edición de la Fiesta de la Mandarina, con una multitudinaria concurrencia que disfrutó de la gastronomía, artesanías y números artísticos. Comienzan las vacaciones. Comenzó el receso escolar en la provincia. Desde el área de turismo se aguarda sean cumplidas las expectativas de acuerdo al nivel de reservas en la hotelería de los Valles Serranos. La industria sin chimeneas tiene localizada la oferta que genera un escaso impacto en el área norte. Tal vez la falta de promoción y difusión sean factores que permitan sucedan este tipo de situaciones ante tan valioso patrimonio paisajístico, histórico, religioso y cultural, hasta ahora inexplotado, a pesar de comprobados, fallidos y reiterados intentos de posicionar un acotado proyecto de turismo regional. Y ahora que el comienzo del receso escolar marca para las familias la alteración de las habituales rutinas hogareñas, el uso del tiempo libre es el desafío para los que no pueden viajar y durante dos semanas deben tener a sus niños en casa. Caminatas, deporte, bicicleteadas, recreación, teatro infantil, entre otros, son las propuestas para esta ocasión. Primer semestre, el INDEC en esta semana dará a conocer la inflación del primer semestre. Se prevé un incremento del 25,9%. El mes de junio habría cerrado en 2,5%. En tanto, mañana la oposición dará el índice Congreso. Recuperando, se firmó un convenio con una empresa para recuperar gastos de salud mediante la facturación a obras sociales para pacientes mutualizados que se atienden en dispensarios y en el SIC. La empresa se llama Bordón Janovic y estaría en condiciones de iniciar su trabajo a la brevedad. Feria Judicial. Comienza la Feria Judicial. Los procesos de tanto Megacausa Cooperativa de Anfunes y Cooperativa Quilino continúan con su circuito administrativo judicial. Los equipos de investigación están abocados, en el primer caso, al proceso de elevación al juicio de los imputados. En tanto que en el caso de Cooperativa Quilino, están procesando el cruzamiento de datos de entidades financieras y bancarias, como también operaciones comerciales en distintas provincias como Santa Fe, Catamarca, entre otros. Títulos. Noticiero 2. Noticiero 2. Noticiero 2. Noticiero 2. Noticiero 2. Noticiero 2.